La Universidad del Tolima desde la vigencia 2018 avanza en la construcción de su plan estratégico, plan de desarrollo con la línea y horizonte 2022-2032, proceso de construcción colectiva con toda la comunidad universitaria. Hemos tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico, de poder consolidar, procesar una información importante que corresponde a una normativa que se exigen a las instituciones de educación superior, como es la Universidad del Tolima, que también seguimos trabajando con nuestros grupos focales para poder seguir este proceso de construcción colectiva y próximamente poder consolidar la información y entregar un proceso de planeación estratégica para toda una comunidad universitaria que responde a las necesidades, pero que también responde a las expectativas y necesidades de una ciudad, de una región, de un país e internacionalmente. Por eso los invitamos a que consulten nuestro proceso de plan de desarrollo. Estén pendientes de nuestras redes sociales y nuestros canales de información. Muchas gracias.